Los extremeños somos buenos conductores o al menos la mayoría. Eso podría despenderse tras conocerse el dato que ha hecho público la Dirección General de Tráfico, según el cual el 68,89% de los conductores de Extremadura han recibido un punto más en el denominado carnet por puntos. Ya saben ustedes que con el sistema que instauró el anterior gobierno en el año 2006 y que añadía la puntuación como en otros países del entorno, si tras determinado tiempo, en este caso 6 años, no había habido pérdida de puntos, se añadía otro punto más como premio a los buenos conductores. El porcentaje en Extremadura es alto, algo más en Cáceres que en Badajoz, donde se superó el 70%. Y esto es muy buena señal. En primer lugar, por un tema de salud. Evidentemente, cuanto mejores sean los conductores, más seguras serán nuestras carreteras, que ya de por sí necesitarían más de un arreglo para ser realmente seguras. Además, también por civismo. Si no ha habido pérdida de puntos en un porcentaje tan alto, es porque la gente ha cumplido las normas de circulación. Y sobre todo porque se demuestra que el carnet por puntos ha sido un éxito de la Dirección General de Tráfico. Cuando se puso en marcha hubo una serie de dudas al respecto y no se sabía muy bien si en un país como el nuestro iba a funcionar. Pues como se puede ver, lo hace y perfectamente. Se trata de una medida muy acertada, por la que ahora que ha transcurrido el tiempo suficiente, merece la pena felicitarse. Ahora lo que puede quedar es seguir mejorándolo, apartar el tráfico de la lucha partidista y conseguir que nuestro país sea puntero en seguridad vial, seguir luchando contra el alcohol y las drogas al volante y mejorar el estado del pavimento y señalización de las carreteras, que en Extremadura mucha falta hace.